Los ojos del sol No importa que venga la noche Con su negra mantilla de luz Y en el fondo de mi alma tú eres Una aurora radiante de amor ¿Qué me importa Que la lluvia caiga despiadadamente? ¿Qué me importa Que el mar en la noche No quiera cantar? ¿Qué me importa Que el cielo no tenga Ni estrellas, ni luna? Si yo tengo en tus ojos El cielo, la luna y el mar ¿Qué me importa Que en la vida todo Tenga su comienzo? ¿Qué me importa Que todo comienzo Tenga su final? Si mi alma será Toda tuya Por toda la vida ¿Qué me importa Que todo se acabe Si me quedas tú? Si mi alma será Toda tuya Por toda la vida ¿Qué me importa Que todo se acabe Si me quedas tú?